El paquete financiero que se dio a conocer de 2020, más o menos como lo había señalado, vamos a andar con un presupuesto muy similar al del año pasado. ¿De cuánto sería más o menos? Como 53 mil millones de pesos, ya concluido todos los ramos. ¿Y los rubros de mayor prioridad, cuáles serían para el próximo 2020? Pues ahorita lo que tenemos presupuestado para 2020 son como 25 mil millones de pesos de ramo 28, que son de los principales. Bueno, conforme a nuestro presupuesto que nosotros tenemos, hemos pagado puntualmente a todas las instituciones. Sí, está presupuestado, creo que alrededor son como, es en base a población y es más o menos para el 2018, ya está presupuesto, para el 2019. ¿Pero hubo dinero para este año? Sí, como uno punto, cerca de dos millones, uno punto ocho millones.